Lo hacen tan bien que hasta tu cuñado caería. Son profesionales del engaño. Te hacen creer que les conoces y se inventan una historia lacrimógena en la que fingen ser otra persona y tener graves problemas personales. ¿Y para qué? Para que termines empatizando con ellos y acabes prestándoles dinero. Cuando te des cuenta de que en realidad no conoces de nada a esta persona será demasiado tarde. Ser solidario es admirable pero no está de más ser precavido. Desconfía, comprueba su identidad y si eres víctima denuncia.